Hola, mi nombre es Héctor García y estoy aquí para darte consejos, tips, sugerencias y responder tus dudas acerca de medicamentos, suplementos y vitamínicos que se encuentran actualmente en el mercado, sobre todo los que vendemos en farmacias similares tanto en México, que es donde yo me encuentro, así como en Guatemala y Chile donde también existen sucursales de farmacias similares. En este caso te quiero hablar sobre el minoxidil, este producto que se ha puesto tan de moda en los últimos años que tiene que ver con que es una herramienta que nos ayuda para que crezca el cabello o para que fortalezca o detenga la caída prematura del mismo o también ayudan en el caso de los hombres para el crecimiento de la barba al utilizarlo. Cabe recordar que no es un suplemento o un producto, mejor dicho, que sea solo para hombres o para caballeros sino que también las mujeres lo pueden utilizar, sobre todo en algunos momentos como después del parto que en algunos casos se presenta caída de cabello prematuro en el caso de las mujeres y tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en mujeres lo utilizan mucho después de quimioterapias para acelerar el crecimiento de su cabello. Está comprobada su eficacia, dentro de esta cajita vas a encontrar un atomizador, este atomizador que trae 60 mililitros con la concentración al 5% del minoxidil. Es importante mencionarte que según los expertos esta cantidad o este porcentaje de minoxidil en la solución es más que precisa o adecuada para el crecimiento adecuado o su funcionamiento en todos los casos. Esto lo menciono porque hay expertos que señalan o que alertan acerca de que sobre todo en las barberías o en las barber shops, sin querer hablar mal de nadie, se oferta minoxidil que supuestamente trae una concentración mayor, incluso del 50%, con la intención de hacernos creer que una mayor concentración aceleraría el crecimiento del cabello, de la barba o ayudaría a fortalecerlo, lo cual no es así. Lo que sí tiene que ver es la cantidad de folículos que cada persona tenemos. Es muy importante tomar en cuenta que tiene que ver mucho con nuestra herencia, con la genética, con lo hormonal, con la testosterona en el caso de los hombres y con nuestra edad porque hay una caída que es natural a partir de cierta edad o que va acelerándose a partir de sobre todo los 35, 40 o un poco más de años. Este producto lo puedes encontrar en farmacias similares de martes a domingos en un precio de 249 pesos mexicanos, como te mencionaba, pero no olvides que los lunes tenemos un 25% general, tanto en medicamentos como en suplementos y vitaminas, en todos los productos que manejamos del 25%, por lo que el precio al que lo encontrarán los lunes es de 186 pesos mexicanos, para que puedas aprovechar esta oferta y otras que tenemos. Por último, te comento que hay maneras de hacer que el minoxidil tenga mejores o un mejor aprovechamiento al utilizarlo, sin olvidar, como te decía, que se trata de un tratamiento que los resultados no son inmediatos, que hay que estarlo utilizando de manera constante y al hacerlo, si por ejemplo lo mezclas con gelasimi, que es un suplemento también creado por los laboratorios PES de farmacias similares, que contiene vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y colágeno, refuerzas la acción del minoxidil y hace que crezca más rápido y más fuerte el cabello o la barba, según sea el caso. Como te explicaba, las instrucciones vienen en la cajita del minoxidil, existe este otro suplemento que tiene un precio de martes a domingos de 66 pesos mexicanos y que los lunes ya con el 25% de descuento que aplicamos en todas las almuerzas similares, te queda en 49 pesos, esto es opcional, pero sí se ha comprobado también, ya muchos de nuestros clientes lo llevan así, que sí te ayuda muchísimo a que funcione mejor el minoxidil. Te agradezco que hayas llegado hasta aquí en este video, es el primero de muchos que vamos a estar subiendo, acerca de los suplementos, como te decía, de los medicamentos y los vitamínicos, así como otros artículos que tenemos en farmacias similares de excelente calidad y te voy a agradecer mucho que te suscribas a este nuevo canal, que le des like, que lo compartas, que dejes tus comentarios, que dejes tus dudas, que dejes tus críticas, hay mucho que mejorar, lo sé, estamos iniciando y lo vamos a hacer con el tiempo, pero sí te voy a agradecer mucho que nos des like. Te recuerdo, mi nombre es Héctor García, estoy para servirte y puedes dejar tus comentarios, así como te decía, suscribirte, darle like y compartir. Te lo voy a agradecer mucho, que tengas un excelente día.